Los orígenes de la festividad del Día de la Madre se remontan a la Grecia Antigua en honor a Rea, la Madre de los Dioses. En el año 1917 fue la activista Ann Jarvis a proponer dicha celebración en los Estados Unidos y fue hasta el 8 de mayo de 1914 en el cual se estableció que el Día de las Madres se celebraría en los Estados Unidos el segundo domingo de cada mayo. Y la idea pasó a Europa y muchos otros países en todo el mundo. Y bueno, iniciaron dicha celebración. En México se instituyó el 10 de mayo del año 1922 según fuentes del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México. Por mi parte, les mando un grande abrazo y profundo agradecimiento a todas las madres en el mundo.